Pero si chicos, aquí estaría, así sería el evento que estaría llegando a Latinoamérica En el cual podemos reclamar más de 19 mil Free Fire ya no deja mandar personajes gratis a tus suscriptores Porque pues básicamente ya son todos gratis Pero si tú quieres que te lleguen unos buenos diamantacos a tu cuenta O unos códigos para canjearlos por recompensas exclusivas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Obviamente estar suscrito a este canal y comentar más de 5 veces tu ID Así yo sabré a quién mandar o los diamantes o los códigos Y sin más que decir, los dejo con el resto del video ¡Hey buenas suscriptores! ¿Y tú cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo El nuevo método para que Garena Y escúchame bien, Garena Te regale 20 mil diamantes Chicos, si estoy grabando este video es porque Ya se filtró, ya es un hecho Que Garena va a regalar 20 mil diamantes Y si lo estoy trayendo al canal es por algo Así que quédate Si quieres saber toda la información Vamos a empezar Ok chicos, contexto Mucha gente siempre Por temas de clickbait Por temas de visitas y todo eso Sube videos diciendo ¡Hey Garena va a regalar 100 mil diamantes! ¡Hey Garena va a regalar 200 mil diamantes! Pero no chicos, este video deja toda esa patraña atrás Y te digo desde todo mi corazón Que sí En efecto Garena estará regalando 20 mil diamantes De una forma tan fácil De una forma tan sencilla Y que ya ha llegado a otras regiones Por eso es que te lo puedo confirmar Que es un hecho Que va a llegar algún día a la TAM Puede ser que en la próxima actualización Puede ser que con el nuevo pase Buya Así que... Sí, te lo voy a explicar Todo, todo, todo Ok, es un evento bastante similar A los que ya han traído en otras ocasiones Como sabrán Free Fire A pesar de que es el juego más exitoso Y más jugado En la Play Store y en la Apple Store Pues ha tenido un declive Ahí va bajando en la cantidad de jugadores Y pues Garena obviamente Ha hecho planes Para que regresen esos jugadores La semana pasada lo leíamos Con que gente como el monstruo Y todos ellos que decían Hey bro, traigan de nuevo las cuentas bañadas Así mucha gente va a regresar O este tema de que a lo mejor Si recomendabas un amigo Te darán una skin especial Y más o menos de eso se trata Este nuevo evento Este nuevo evento que ya llegó A la región De Kirguinistán O no sé cuál es esa región Creo que es De Filipinas Y es que Tú mediante Recomendando a un amigo Te estarán dando Estas cositas Que sí Los tickets Si quieras son de incubadora Bendito Dios Este El emote Es un emote reciclado Pero lo que nos interesa Pero lo que nos interesa La importancia de este video Está en ese último pedacito En esa última recompensa Que nos estarán dando Unas cajas Estas cajas Te explico Estas Estarán regalando Diamantes Mediante Escúchame bien Mediante un tipo Como De tómbola Mediante una ruleta En la cual Puedes obtener Desde un diamante Hasta Veinte mil Diamantes Bueno Diecinueve Nueve 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 Diamantes Diecinueve mil novecientos Nueventa y nueve diamantes Por aquel que no haya entendido Pero te pueden estar Regalando Esa cantidad De diamantes Solo por Recomendar a un amigo Y que este amigo Suba de nivel Ahí está La oportunidad De oro Porque tú Ahorita mismo Te puedes crear Una cuenta Una cuenta Botsito Una cuenta Nubi Y Cuando llegue Este evento Tú recomiendas Esa cuenta Llega alguien nuevo Y empiezas a Grandear Lo más que puedas Esa cuenta Porque creo que tienes que llegar Al nivel diez Y el nivel diez Se llega Rapidísimo Y así Ya te estarán Regalando Esta Cajita Ok chicos ¿Cuántas veces Podrás hacer esto? Muchas veces Y es ahí El detalle Puedes hacer esto Muchas veces A lo mejor Mira Te pueden tocar Trescientos diamantes Te pueden tocar Mil diamantes Te pueden tocar Hasta cinco mil Diez mil Veinte mil diamantes Entonces Creo que es algo Que vale la pena Recomendar a alguien Incluso si Lo haces de la forma Legal Puedes recomendar a un amigo Y ayudarlo a subir De nivel O sea Imagínate Empiezas una buena relación Con alguien Haces un squad Recomiendas a todos Y te estarán dando Tres cajitas En lo cual Puedes obtener Cualquier cantidad De diamantes O sea La verdad En mi vida Y déjanme decirles Que llevo mucho tiempo Subiendo videos Acerca de Free Fire Pero en mi vida Había visto Algo parecido Algo que Mantuviera Esto de Diamantes Hagas lo que hagas Si Si Que Subieran Diamantes La verdad es que Garena Es muy Celoso Con esto De los diamantes Y que estén regalando Siquiera Dos diamantes Ya se me hace Bastante Bastante Único Bastante Diferente Y agradecemos Lo decía la semana pasada Que Garena Está Está viendo Como se está hundiendo El barco Y lo está intentando Rescatar Así que chicos No puedo decirles más Esperemos que este Este evento Ya llegue a la TAM Como les digo Ya llegó en otras regiones Se ve tal que así Es nada más Recomendar a alguien Y ayudarlo A subirlo De nivel Tú lo puedes hacer Con cuentas Bots Para que Obviamente Te den la recompensa Pero no sé chicos Ustedes Que les parece Si creen Que Garena Está haciendo Lo Lo que la comunidad Quiere Porque Si hemos estado Hablando de que A veces Garena Recicla mucho Pases Que si skins Y todo esto Pero estos eventos Los deberían traer Más Seguido Y no tan solo Como de recomendar A alguien A lo mejor Unos torneos Y si ganas Te llevas Una recompensa Que son Diamantes Sé que a lo mejor Económicamente Esto no le ayuda Mucho a Garena Pero Lo veo yo Como una inversión A lo mejor La gente va a empezar A jugar más Free Fire Que como te digo Es el juego más jugado Actualmente En celular Y pues bro Unos billetitos Extra A nadie Le cae mal Pero si chicos Aquí estaría Así sería El evento Que estaría Llegando A Latinoamérica En el cual Podemos reclamar Más De Diecinueve mil Diamantes Diecinueve mil Diamantes Se dicen fácil Pero dime La verdad Tu en Alguna vez Has visto A un influencer A un youtuber Y que no sea De que reto De bla 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 Pero tener En su cuenta Veinte mil Diamantes Porque yo En mi vida Lo he visto Así que nada chicos Recemos Porque este evento Llegue lo más Pronto posible Que ya esté A la vuelta De la esquina Espero te haya gustado Este video Like Suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Adiós